... Queridos amigos, hoy estamos en la bella ciudad de Santa Marta, nuestra querida ciudad de Bastidas, un encuentro de colegas de la música, de la educación, de la gestión cultural, estamos en el famoso barrio Pescaíto, donde cura el fútbol, y tenemos la compañía de grandes colegas, pedagogos, gestores culturales, la idea es que hagamos una especie de conversatorio en torno a la música en nuestra querida ciudad de Santa Marta, el Magdalena y el Caribe. Vamos a comenzar con la maestra Chela, Chela Rosco, todos la conocemos, por ser una emprendedora, pues en el mundo, defensora, impulsora de la música llamada Guacherna Samaria, en el mundo le llamarán Vicampitán, etc. Maestra Chela, cuéntenos por favor a los samarios, a los del Caribe, a Colombia y el mundo, usted que ha sido una gran impulsora de este movimiento de la música de Santa Marta, la manera de resumen, qué podríamos decir, cuántos años lleva el Festival de la Guacherna, cuándo se hace, cómo está este movimiento en la ciudad de Santa Marta, adelante. Ah, bueno, gracias, qué chévere compartir acá desde mi barrio. Bueno, mira que esta Guacherna, que no es solo Samaria, sino Magdalena, que no es solo Samaria, que no es solo Samaria, tiene sus inicios como festival hace 24 años, este año, 2023, es la versión número 24 de nuestro festival, pero ya anteriormente este ritmo era conocido, desde 1533, 33 se conocía como ruedas de fandango o fandangui también y a través de la Universidad del Magdalena vimos a conocer este ritmo con el grupo de música donde había unos músicos muy talentosos que hoy también todavía los tenemos pero como profesores y la Universidad del Magdalena se marcó una como una vertiente para que los demás las demás agrupaciones las demás fundaciones y algunos colegios se metieran en el cuento de lo que es las raíces de nuestra musicalidad es así como a través de las escuelas nosotros motivamos a los rectores que alguien tenga de abrirnos las puertas de hacer los talleres que hacemos durante todo el año antes del festival para que desde la escuela se haga ese tejido social desde la musicalidad como estrategia pedagógica igual la danza como tal la danza de la guayerna que se que a veces se desvirtúa el concepto de guayerna porque se mezcla con la actividad que a nivel de carnaval se da en Barranquilla que es solamente una noche de jolgorio una noche donde todo el mundo muestra el trabajo lindo que trae de cada región pero para nosotros como magdalenense la guayerna es historia es danza es música es coreografía y tiene su ritmicidad plasmada que nos identifica a nosotros como samarios y como magdalenense entonces este año vamos a intentar de abarcar más colegios eso fue lo que hicimos en la reunión de hoy donde estuvo el carnaval dentro de nuestra identidad como es importante el manejo de la ritmicidad que fue una reunión que sostuvimos hace una semana con los lectores que hacen posible que este carnaval que tuvo sus primeras evidencias en nuestra ciudad hace 342 años evidencias escritas porque sin ellas sería más años todavía pero hace 342 años estamos nosotros celebrando esta esta parte de nuestro acervo cultural como el carnaval y le estamos metiendo el corazón estamos metiendo las uñas y hemos unido a las fundaciones que hacen posible que este carnaval se mantenga con los niños con los jóvenes con los de la tercera edad y estamos haciendo lo posible para que esa unidad no sea una fuerza sino que estando unidos para que nosotros podamos mantener vivo nuestro arraigo cultural con respecto a esas actividades carnetolénicas entonces la huacheta hace parte del carnaval chela para los amigos que nos ven en colombia en el mundo etcétera digámosle cuándo se celebra el festival dónde y cómo es un festival cuantos días quienes participan etcétera este festival de nosotros dura exactamente ocho días ocho días de que tiene entre varios componentes entre eso el componente pedagógico el componente académico que lo hacemos con la universidad del magdalena siempre hemos tenido las puertas abiertas y la pun también nos ha colaborado tiene un componente artístico y tiene un componente investigativo y es donde en este parte en la parte artística es donde tenemos la oportunidad de compartir con los grupos tradicionales nuestros que es la la bandera que siempre lo he dicho cuando tenemos estas reuniones que nosotros tenemos mucho talento a nivel musical tenemos mucho talento a nivel de investigadores aquí tenemos mucho talento a nivel de directores de coreógrafos de diseñadores nosotros no tenemos por qué traer a gente de afuera para sustituir el trabajo que lo local hace eso es siempre una crítica constructiva que yo hago porque no deben desplazar al artista local también debe de reconocerse el trabajo a todos estos jóvenes y a todas estas tamboras tradicionales que han mantenido la bandera de nuestros festivales y lo hacemos el otro componente es el de formación que lo hacemos cuando se inician las clases tanto en las universidades como en las instituciones educativas entonces lo hacemos en agosto en el feriado de agosto de que en este lugar en el ser humano en parte de la ciudad pues ya como tenemos el teatro santa marta empezamos otra vez con el teatro donde hicimos la clausura pero también escogemos espacios abiertos para la parte de artística el año pasado el agua nos hubo una mala pasada pero no siempre nosotros los gestores somos guerreros el agua nos da un espacio pero se nos abrió otro muy amablemente en el auditorio del colegio normal es una iniciativa institucional tiene apoyo bueno yo le agradezco mucho la universidad de magdalena donde inicié esta esta sensibilidad por la investigación de los nuestros y cuando salí de ahí que fui llamada a trabajar a esta experiencia pedagógica en la IED Juanma y Beniozuna yo coordino el proyecto de cultura y pedagogía en esa institución y uno de los de los de las líneas fuertes del proyecto es la cultura local el proyecto se llama la cultura local como estrategia pedagógica convertimos el salón en el mar convertimos el salón en la Sierra Nevada convertimos el salón en el moro entonces ese proyecto nos ha dado la oportunidad de hacer conexiones con ONG internacionales hace dos años fue declarado por la Secretaría de Cultura de España como mejor proyecto investigativo a nivel iberoamericano hoy nosotros estamos en Japón como mejor experiencia significativa con ese proyecto de cultura y pedagogía entonces de pronto si eso nos hace sentir grandes orgullosos de lo que hacemos pero no se le da el valor que se merece porque también necesitamos todavía más apoyo para poder tener mejores cosas dentro del festival si a veces contamos con suerte que nos quedamos dentro de los proyectos del Ministerio de Cultura pero aquí ha pasado algo que ha sido trascendido en otras ciudades y es que fuimos declarados de interés cultural inmaterial entonces por ello se recibe un aporte que no es mucho pero queremos que que sea mejor porque son cuatro proyectos que por el tiempo que llevan han estado manteniendo la cultura activa en nuestra ciudad y en nuestro departamento entonces eso es algo también positivo a través de la Fundación Cultural Los Hijos de la Sierra que somos los que organizamos ese festival y lógicamente la idea de ese festival para avanzarles por todas las experiencias que todos los que vivimos con la danza en la Universidad de Magdalena mantenerlo vivo ha sido como mi sueño mi sueño